... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, a quien le agradezco que me acompañe a caminar esta tarde, siguiendo el rastro de un arquitecto genial de la Nueva España. Bienvenida Cintia. Pues muchísimas gracias Héctor y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan este domingo y que están conectados en Twitter, mandando unos mensajes, que siempre nos encanta recibirlos. Y hoy le toca a Francisco Guerrero y Torres, uno de los arquitectos mexicanos que realmente llenó la Ciudad de México de palacios. Por eso también yo creo que a él se le debe que esta ciudad se le denomine como la Ciudad de los Palacios. Así es, Francisco de Guerrero y Torres, la carta mayor del barroco mexicano, es el personaje al que debemos la idea que tenemos de la ciudad colonial, de la antigua Ciudad de México. Cuando uno piensa en la Ciudad de México, imagina de inmediato el tesontle rojo, la chiluca blanca o grisácea, estos dibujos propios de las fachadas. Pero esta idea es una idea que se fija a finales del siglo XVIII, antes es un desarrollo muy lento para llegar a ese momento. Y el que hace este aporte fundamental es precisamente un arquitecto al que le debemos lo más importante que hay en la Ciudad de México, en las construcciones civiles y muchas de las religiosas, las hizo precisamente Francisco de Guerrero y Torres. ¿El Palacio Iturbide? El Palacio del Marqués de Valparaíso, la Casa de La Borda, la Casa de... Se lo atribuye, la Casa del Minero José Borda. También el Pocito, la Capilla del Pocito, en la Villa. Bueno, todos los lugares que vamos a visitar el día de hoy, que han tenido la magia, la mano de este arquitecto, pues realmente son majestuosos, son los que adornan la ciudad. Y son los que realmente nos evocan a un México barroco, ¿no? Así es, nos faltó mencionar uno muy importante, que es el Museo, el Palacio de los Contes de Santiago, Calimaya, donde se encuentra el Museo de la Ciudad de México. Pero sobre todo, se le debe el ejemplo más bello del barroco mexicano que hay en la Ciudad de México. La Capilla con el atrio más breve que hay en la ciudad. Vamos a pasar en un momento, pero yo quisiera que nos detuviéramos un momento a contemplar el portento, la belleza de la fachada de este templo de la enseñanza, que fue en la Nueva España parte de un convento muy, muy importante, un convento que constaba de dos partes. El lado izquierdo era un colegio. La enseñanza se llamaba precisamente porque su misión era la enseñanza. En la mañana, preparaban a las niñas, a las niñas pobres, que estaban como externas. Externas y a las niñas ricas, que eran internas, ¿no? Entraban en la mañana, tomaban sus clases y salían. Las externas eran niñas de baja condición social y unas de condición económica moderada a muy alta, que eran las que ya estaban en este lugar. El colegio estaba de este lado, fue demolido durante el porfiriato para levantar lo que fueron los tribunales de justicia. Y el convento estaba del lado derecho, donde hoy se encuentra el colegio nacional. Todavía quedan ahí restos, algunos restos del claustro. Vamos a hacer un viaje impresionante, no solamente por la obra de Francisco de Guerreiro y Torres, sino por los restos de lo que queda del convento de la enseñanza. Por lo pronto, la fachada, Cintia, ¿qué decir de este portento del barroco? En verdad, es una cosa que roba el aliento, la minuciosidad, la laboriosidad, la belleza del trabajo que hay en esta fachada. Distinguimos de inmediato dos cuerpos, dos pisos. En el primero encontramos a San Miguel Arcángel y en el lado derecho a San Juan Nepomuceno. Este San Juan Nepomuceno es famoso porque es el primer mártir que se niega a revelar el secreto de confesión y por lo tanto es torturado. Él recibe en Bavaria la confesión de la reina, de la reina Sofía de Bavaria y su esposo celoso quiere saber que le confesó y como él no se lo dice, lo torturan hasta la muerte y bueno, pues tiempo después se convierte en santo. En el centro, en la parte central, encontramos a San José que fue, es el patrón de la ciudad y en la parte de arriba alcanzamos a ver en mármol una imagen que se nota que fue colocada después y que es precisamente Nuestra Señora del Pilar. Esta iglesia se llama Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, conocida como La Enseñanza. Y en la parte de arriba, en un trabajo, en un relieve bellísimo, alcanzamos a ver la Santísima Trinidad al Padre, al Hijo y en forma de paloma al Espíritu Santo. Es increíble la solución que da Francisco de Guerrero y Torres a esta fachada. Primero pone dos columnas pareadas en la entrada, muy anchas, y luego en la parte de arriba dos columnas más esbeltas que le quitan peso al edificio, que hacen que se cree la impresión de que es un edificio muy ligero. Pero este es sólo el principio, este es sólo la invitación de lo que nos está esperando en la parte de adentro porque vamos a, no solamente a conocer el interior del templo y los altares, sino que nos vamos a meter por los pasadizos de lo que queda del viejo convento para llegar a un lugar extraordinario que es el coro. Le invito a que nos acompañe. Bueno pues, el interior del templo de la enseñanza es una verdadera sorpresa. Se lo vamos a revelar ahora porque en cuanto uno transpone el portón, transpone las puertas, es asaltado por el oro, por el brillo, por la luz, por la afastosidad del trabajo que se encuentra aquí adentro. Quisiera decir antes que este templo es tan pequeño porque se hizo en la cochera de unas casas que compró María Ignacia Alzor en 1760 y tantos. Compró unas pequeñas casas para fundar aquí precisamente el primer convento que había en México dedicado al culto de Nuestra Señora del Pilar, la Compañía de María, se llamaba en esa época. Y como era tan pequeño solamente pudieron hacer una pequeña capillita en la cochera de esa casa y desde entonces quedó precisamente la tradición. Ya después se construyó Francisco de Guerrero y Torres, construye el resto del edificio, pero todo a partir de esa pequeña cochera. ¿Quién era María Ignacia de Alzor? María Ignacia de Alzor Ciechever, una niña que nació aquí en México, pero era hija de españoles acomodados. Su madre siempre la había criado muy apegada a la Compañía de María, a la institución, porque ella en Navarra había convivido mucho con las monjas. Entonces, desde pequeña ella traía la inquietud de traer y abrir un templo, un convento y un colegio de la Compañía de María. Ella, al crecer en su adolescencia, ya entrando ya a una edad adulta, va a España, trata de contactarlas y después se instruye en Francia, hasta que en 1753 llega con unas monjas, tratan después de muchísimas dificultades, porque no le querían dar permiso, porque decían que ya había muchas, digamos, competencias que se estaban abriendo aquí en la Ciudad de México. Había mucha competencia, era muy fuerte, muy cerrado, era muy difícil y le cuesta mucho trabajo. Así que la abre y pues empiezan a tener, como ya has mencionado tú, alumnas de distintos rangos sociales y sin embargo se vuelve realmente un lugar muy importante en cuanto a la enseñanza de niñas aquí en la Ciudad de México. Tarda 16 años la construcción de este portento. Me quise detener aquí en lo que sí que estaba hablando, porque no quería pasar por alto esto, este magnífico retablo que está hecho de tal manera que permite que la luz a ciertas horas caiga sobre el rostro de la figura y luego se vaya desvaneciendo. Dicen que una característica del barroco la dio muy bien el poeta Góngora al decir, goza, goza la luz, el color, el oro. Eso es precisamente lo que estamos encontrando en este lugar. Hay cuatro retablos de cada lado, cuatro retablos con un trabajo impresionante, con una cantidad de figuras talladas con una verosimilitud impresionante, la expresión de los rostros, las incrustaciones, en cada parte está lleno de caras. No me imagino el trabajo que fue, que debe haber sido para los que tallaron estas figuras. Encuentra uno rostros escondidos en todas partes, algunos reflejan una expresión seráfica de beatitud, otros de tristeza, otros de nobleza, otros de santidad, otros de martirio. Sí, sí, tienes toda la razón, pero bueno, es una cosa que prodiga en cada rincón una minuciosidad y una belleza impresionante. Estamos en el altar mayor, aquí hay una cosa interesante que podríamos mostrarles, que se llamaba la cratícula, era precisamente el lugar por el que recibían las monjas la comunión. Aquí está el ojo de Dios, esta puertita se abría y le extendían la comunión. Pero vamos a poder visitar... Y hay otro aquí, mira, que son las dos sirenas que tienen sus colas entrelazadas y aquí hay un pozo de agua que supuestamente quiere decir la profundidad y la sabiduría. De la sabiduría. El pozo representa la profundidad de la sabiduría precisamente. Vamos a visitar el lugar desde que las monjas recibían la misa, el lugar donde ellas se paraban y se sentaban, que es un lugar que nadie probablemente ha visto en la Ciudad de México. Se lo vamos a poder... ¡Qué emocionante! Sí, sí, es muy emocionante. Porque realmente nos dieron permiso con dificultades, porque es un lugar que para... Para lograr ser preservado. Exacto, para las monjas que son las que están a cargo desde 1985 aquí del Templo de la Enseñanza, que son misioneras eucarísticas de Nazaret. Ellas consideran que mantener este lugar es supremamente importante y no han dejado a nadie entrar allá arriba donde vamos a entrar. Entonces, es emocionante. Sí, es un verdadero privilegio. Han tenido de verdad una gran atención para el programa El Foco. Pero bueno, a lo largo de los dos extremos del templo, encontramos una serie de puertecillas que servían... Ahorita le vamos a mostrar para qué. Algunas eran confesionarios. Algunas servían como confesionario. El padre se acercaba, abría la puerta, encontraba una reja detrás de la cual aparecía la monja que se confesaba, pero otras eran accesos. Eran accesos a las diversas dependencias del convento. Queda todavía uno de esos accesos en pie y es el que vamos a visitar ahora, ¿te parece? Sí, sí, sí. Pues abre. Vamos a entrar al tiempo, a una nave de tiempo. ¿Esto qué sería? Esto es el acceso del templo hacia las dependencias diversas de un convento que, bueno, en parte ya no existe y en parte fue absorbido por las instalaciones del Colegio Nacional. Esto no, no, esto es... Sí, mejor la dejamos encendida. Pero esta parte conduce al... No solamente conectaba con el convento, sino que conduce a la parte del coro y de los púlpitos. ¿Esto es el púlpito, no? No, sí. Esta es la escalera de acceso al púlpito. ¿Al púlpito? Hasta ahora, bueno, llena de... Pero está totalmente bloqueada. Pero podemos ver... Sí, está con otros usos, pero la estrechez. Y esto llevaba al lugar en donde el sacerdote daba el sermón. Aquí enfrente se alcanzan a ver todavía que está coloreado, una parte que está coloreada y, bueno, luego está completamente bloqueado. Quedan algunos cerrajes de ese tiempo y estos azulejos a espaldas de Cintia que nos dan un poco la idea de cómo estaba decorado el convento de la enseñanza. Estamos hablando de un convento fundado en 1760 y tantos. Sí, lo tienen bloqueado porque ya el púlpito, como es hecho en madera, ya no sostiene a nadie. El púlpito sigue ahí colocado, pero la escalera es muy impresionante. Y bueno, este es el otro lugar. Porque este es el lugar que abría las monjas. Y aquí se acercaba el sacerdote y a través de esta rejilla era donde ellas confesaban sus pecados. No me imagino yo qué pecados podían cometer. Encerradas aquí de por vida, pero este... Bueno, pues las tentaciones de la carne, etc. Es curioso, como todos los lugares son como misteriosos. Tienen como un toque como de misterio, me imagino, porque eran monjas enclaustradas, ¿no? Tiene una carga muy trágica. Son vidas sepultadas, dedicadas pues a la oración, etc. Aquí hay otra. Aquí hay una parte... sí, exacto. Aquí hay otra. Y esta está cerrada. Claro, es que así era originalmente. Es decir, tú no podías ver al sacerdote, solamente le decías. No podías ver el rostro. No había manera de que se tocaran con los dedos porque se dieron muchos casos de sacerdotes que seducían a las monjas tocándoles las yemas a través de las rejillas y así empezaba un proceso de seducción. La Inquisición, la mayor parte de los procesos que instaló en la Ciudad de México fueron contra sacerdotes solicitantes, así se les llamaba, que aprovechaban la intimidad del confesionario para ejercer el arte de la seducción. Aquí había una parte muy impresionante porque todos los escalones están tallados de manera distinta. Vamos a pasar por una escalera, vamos a subir por una escalera original del siglo XVIII que nos han dicho que es una escalera traicionera, fue la palabra que fue la madre superiora, porque todos los peldaños son de distinto tamaño y entonces hay que subir con mucho cuidado. Porque obviamente se puede tropezar uno muy fácilmente. Más que subir con cuidado hay que bajar con cuidado, pero bueno, vamos a subir por esto. Es original este pasamano que estamos tocando, es original del siglo XVIII y los peldaños son precisamente los peldaños de la época. Pero bueno, este es como el lugar de tránsito. Lo que nos va a esperar arriba es en verdad sorprendente. Vamos, Cintia. Aquí, por ejemplo, ya se ve más el desgaste de las escaleras. Se alcanza a ver como carcomido. Mira, todo. Esto se fue ya poliñado completamente. Tremendo. Nos dijo que es una escalera que no soporta mucho peso. Y mira, este es como un peldaño de esos que son más altos que los otros. Aquí se ve, por ejemplo, la remodelación. Esto fue adaptado recientemente sobre los restos de un peldaño que ya se había arruinado por completo. Está completamente astillado. Pero bueno, de esa manera estamos entrando. Mira esas escaleras, ¿hacia dónde irán? Hacia el campanario. ¿Esas son las del campanario? Así es. Uf. Y entramos a este lugar. Este es un lugar prácticamente desconocido. Poquísimamente visitado. Está la sillería original del siglo XVIII que María Ignacia Alzor mandó a instalar. Son 56 asientos tallados. ¿Se llaman las sillas de gracia? Las sillas de gracia, sí. Las sillas de gracia. Y aquí se encuentran pequeñas cosas que fueron halladas durante diversos trabajos de remodelación. Se encuentra un pequeño rosario, se encuentra una bolsita, algunas imágenes muy antiguas y algunos objetos de culto, así como diversas piedras, diversas cosas que se han encontrado y que tenían relación con él. Qué curiosa esta imagen, que me imagino que es nuestra señora Pilar, dentro de un casquete de algún... ¿qué será eso? Sí, seguramente era el objeto que tenía alguna religiosa. Parece un proyectil, ¿no? Proyectil. La parte de una bala. Pero miren, la parte más interesante y más emocionante se encuentra... Bueno, en todos lados. Pero se encuentra en esta parte. Aquí vemos un viejo órgano, pero no es el órgano. Este es un órgano norteamericano, es un órgano de factura estadounidense del siglo XIX. Wilcox and White. No es este, no es este el órgano que les queremos mostrar, sino este. Este es el órgano original. Imaginemos a un músico de la Nueva España en mil setecientos ochenta y tantos subiendo a tocar. Todavía se pueden ver aquí este... el teclado, probablemente remozado, remodelado. Pero imaginemos al músico subiendo. Aquí vemos la parte de arriba del órgano, hay unos ángeles tocando unas trompetas. Impresionante, ¿no? No, es muy impresionante. Y aquí... La madre superior dice que el órgano estaba un poquito hacia atrás, porque en el centro, como estos lugares eran poco iluminados, tal vez en alguna época, tenía un candil. Entonces nos podemos imaginar que el órgano estaba hacia atrás, la sillería tal cual como está. Sí, el órgano no estaba ahí. Desde este espacio podían presenciar las monjas la misa. La mayor parte de... esto es la imagen que nos da el enclaustramiento. Podían presenciar la misa sin ser vistas por los fieles, sin ser vistas por nadie. Pero aquí, en esta parte, Cintia, hay una vista muy impresionante. Vamos a pasar. De los retablos desde arriba. Porque al mirar desde aquí tenemos una perspectiva de los retablos que no tenemos desde el piso jamás. Se ve incluso el polvo acumulado durante muchos años en las figuras y a los pies de las figuras. Pero nos damos cuenta aquí de esto que comentábamos, la profusión del trabajo que decora esta capilla. Y podemos ver precisamente también esto, Cintia, ahí donde estás tú recargada. Precisamente así como estás, debieron ponerse las monjas en el siglo XVIII para poder escuchar la misa, para poder asistir a la misa sin ser vistas. Esto a mí me provoca escalofríos, porque así te da la idea de la separación total del mundo, de la clausura, de lo tristes que debieron ser las vidas de las personas que vivían aquí en este lugar. Tenemos una nota preparada que cuenta la historia del personaje central de este recorrido, Francisco de Guerrero y Torres. El personaje que hizo posible este lugar y los otros que vamos a visitar a continuación. Es la siguiente. Último representante del barroco en la arquitectura de la capital mexicana, Francisco Antonio Guerrero y Torres, nació durante 1740 en Nuestra Señora de Guadalupe, sitio próximo a la Ciudad de México. Arquitecto que sobresalió por erigir la mayor parte de sus obras en Ciudad de México, haciendo gala de un estilo clásico que pretendía conservar los principales rasgos formales de la arquitectura barroca del siglo XVII. De acuerdo con los expertos, su principal contribución a la arquitectura mexicana de la época fue la supresión de la estítipe y la vuelta a la columna de orden clásico en la composición de fachadas. Entre sus creaciones más sobresalientes, destaca la Capilla del Pocito, considerada unánimemente como su obra maestra, y sin lugar a dudas, uno de los principales monumentos de la arquitectura mexicana del siglo XVIII. En este mismo sentido, es posible mencionar el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, hoy sede del Banco Nacional de México. El Palacio de Iturbide, inicialmente concebida como residencia del Marqués de Jaral de Berrio o la mansión señorial de los Condes del Valle de Orizaba, cuya fachada, recubierta de azulejos, hizo que hoy la conozcamos como la Casa de los Azulejos. Ahora bien, en el antiguo Virreinato del Perú, se dio a la tarea de reformar las catedrales de Lima, Cusco y Quito. Finalmente, el ilustre Francisco Antonio Guerrero y Torres murió en el transcurso de 1792. Prácticamente ya de salida descubrimos algo que no habíamos apreciado al subir, y que es precisamente esta escalinata que ya no lleva a ninguna parte, que fue truncada de pronto, pero que conserva en el peralte los azulejos originales de lo que debió haber tenido la construcción. Esta escalinata seguramente conducía al convento. Era la escalinata por la que el convento estaba del lado izquierdo y el colegio era el que estaba del lado derecho para nosotros, en esta posición en la que nos encontramos. Entonces, era probable que las monjas, para venir al coro, para asistir a misa, bajaran por este lugar. Y es, mira, solamente es portentoso, es maravilloso, solamente lo que queda de la enseñanza en la Ciudad de México. Es una escalera sin destino. Bueno, en este momento sin destino, ¿no? En este momento sin destino. Pues, sigamos con nuestro recorrido. Allá arriba hay una ventana, un ojo de buey con herrerías que también señala el acceso de algo que ya probablemente está tapeado. No hay comunicación hacia esa parte del convento. A flote, pues lo que nos puedas contar, que sea llamativo, ¿no? Bueno, sí, perfecto. Entonces, nos vemos ahí en un momentito. Ahí estamos. Nosotros pasamos aquí, paramos aquí en la zona, damos la vuelta, entramos, vemos el patio, subimos. Y ahí está. Lo importante del patio es que no tiene columnas que sostenga en el primer piso. Y lo importante es la escalera, que es destrazado. Y que además, una era para la servidumbre y otra para los hombres. No, una para servidumbre y para los dueños de la casa. Señores y servidumbre, nada más. Señores de la casa. Y está inspirada en un diseño de Da Vinci en el 16, la de Chambor. Sí. No, una para servidumbre y para los dueños de la casa. Bueno, pues continuamos persiguiendo el rastro de este genial arquitecto Francisco Guerrero y Torres por calles de la Ciudad de México. Hemos llegado a Venustiano Carranza e Isabela Católica, donde se encuentra uno de los portentos, uno de los palacios del siglo XVIII que le valieron a la Ciudad de México el mote de la ciudad de los palacios. Exactamente. Y bueno, y es que estamos hablando de una de las esquinas donde podemos ver una edificación casi como un fuerte, casi como un palacio hecho de tesontle con la influencia total del arquitecto del que estamos hablando hoy, Francisco de Guerrero y Torre, donde vemos estas columnas trazadas, burbilíneas, donde vemos estos arcos maravillosos, además de una torre fantástica que toca hacerse en contra esquina a ella para poderla apreciar. Vemos una Virgen de Guadalupe en toda la esquina envuelta en un nicho maravilloso, porque los dueños de este palacio eran totalmente devotos de esta Virgen. Y es que estamos hablando de una de las familias más ricas, más poderosas del siglo XVIII. Así es. Bueno, vamos a acercarnos, vamos a tratar de cruzar la calle para apreciar la fachada. Hay muchas cosas que ver en la fachada, pero sí podemos adelantar, irle platicando mientras tanto, que esta es una de las casas, es una de las pocas casas en la Ciudad de México de las que se sabe absolutamente todo. Desde su primer propietario en 1527, que fue un piloto del barco en el que vino Cortés para efectuar la conquista, un señor que se llamaba Alonso Nortes. Este señor compra unas casas, un predio, en una calle que se llamaba la calle de la Celada. Esta calle que tenemos aquí atrás, Venustiano Carranza, recibió el nombre de calle de la Celada, porque en ella cayeron en una trampa durante la pelea por la conquista de la ciudad los españoles. Les pusieron una celada a los indígenas. Incluso el segundo dueño de este lugar, que se llamaba Juan Cermeño, cayó, resbaló en el lodo, estuvo a punto de morir sin saber qué años después iba a comprarle a Alonso Nortes el predio en el que tarde o temprano se iba a levantar esta casa. La casa fue pasando de mano en mano hasta que llegó a la propiedad de Pedro de Toledo y Mendoza. Estamos hablando de 1625. Pedro de Toledo y Mendoza acumula una gran fortuna. Esa fortuna basta para que 18 generaciones vayan viviendo de lo que él acumula y en medio de matrimonios y bodas, que nos vas a platicar un poquito más adelante, se forma el bondado de San Mateo del Paraíso. La fachada es de verdad única, impresionante. La puerta es un portón de roble original del siglo XVIII. Es un portón que ha sido definido como quimérico por la variedad de sus trazos, por todo el trabajo finísimo que contiene. En la parte de arriba vemos dos ángeles que sostienen el lugar donde estuvo el escudo de la familia. En la parte de arriba vemos un cornisón que separa los dos cuerpos y que llama la atención. En la parte alta no tiene pretil, la azotea, sino un barandal. Eso era rarísimo en ese tiempo. No se usaba ni prácticamente se volvió a usar en la Ciudad de México. Y en la parte de arriba vemos unas gárgolas sostenidas también por unos pequeños ángeles. Cintia nos había adelantado un poco el trabajo de Francisco de Guerrero y Torres en este lugar, que no solamente prodiga vegetales, sino que hace algo extraño. Nosotros siempre encontramos las pilastras de los edificios con líneas rectas, unas líneas muy sobrias, muy geométricas. Y este señor lo que hace es comenzar a ondular. Las líneas las vuelve ondulantes y esto es solo un anticipo de lo que vamos a encontrar adentro, porque adentro lo que hace Francisco Guerrero y Torres es ponerse a danzar, hacer que las piedras dancen, bailen. Es prodigioso lo que vamos a encontrar y vale la pena porque le vamos a presentar también un lugar que prácticamente es muy difícil de conocer, de visitar. Está lamentablemente sellado la mayor parte del tiempo. ¿Sabes qué? Algo que me parece curioso es el barandal, como el balconcito este, porque se parece mucho al que encontramos en la casa de La Borda, ahí sobre Francisco de Madero. Es muy parecido y le atribuyen también en la construcción a Francisco de Guerrero y Torres. Eran frecuentes los barandales, era frecuente el uso de balcones con barandales en la ciudad. Aquí lo que llama la atención, y también no sé si se puede ver, es que todos descansan, todos están apoyados en unas cosas que se llaman patas de gallo, pero en la parte lateral de las pilastras hay un espacio para ubicar los escudos que ya no existen, que fueron borrados, pero ahí estaban los escudos de los diferentes miembros y de las diferentes familias que se fueron fusionando para dar origen a los condes de San Mateo del Valparaíso. Como te decía, de la fortuna acumulada por este señor, comenzaron a vivir 18 generaciones de descendientes que acumularon una fortuna inmensa. Para darnos una idea de la fortuna que tuvieron, vamos a entrar al patio, porque cuando Francisco Guerrero y Torres es contratado para hacer la construcción de esta casa, para remodelar sobre las construcciones del 17 y del 16 y lograr este palacio, se logra la fusión extrañísima entre la personalidad del dueño y la personalidad del arquitecto. Es decir, el dueño era un hombre con un caudal impresionante, un hombre muy arrogante, un hombre muy, muy, muy ostentoso, pero el arquitecto también, porque Francisco de Guerrero y Torres era tan famoso que era contratado, solicitado, por todos los ricos de la época, por obispos, por hacendados, por virreyes, etc. Era contratado por todos y nos dicen las crónicas que esto hizo que este personaje se volviera también el arquitecto, un personaje, según lo describen sus contemporáneos, de muchas ínfulas, de mucho tren, muy arrogante. Pero vamos a ver por qué era arrogante, porque aquí está la huella de su personalidad. Sin embargo, no se sabe muy bien dónde estudió, no se sabe muy bien de dónde vienen todas sus técnicas. En realidad, fue alumno de Lorenzo Rodríguez y fue un gran arquitecto. En la ciudad de la Villa desaparece 30 años, hasta que aparece trabajando con Lorenzo Rodríguez. Con Lorenzo Rodríguez, es uno de los grandes, favoritos. Favoritos de la Santísima Trinidad, exactamente. Entonces, se vuelve colaborador de él, pero trae algo en la bolsa que lo vuelve el arquitecto de moda durante el último tramo del siglo XVIII, solicitado por todos. Y esta es, junto con la Capilla del Pocito, que ya visitaremos, esta es su obra superior, su obra maestra. Van a ver ustedes lo que hizo en este lugar. ¿Entramos? Sí. Entramos al Palacio de los Condos de San Mateo de Valparaíso, por lo que en algún momento fue la entrada principal, muy siglo XVI, siglo XVII, y que luego se destinó a entrada de los carruajes, de los carruajes. Por esta zona tuvieron que estar las caballerizas y los almacenes. Pero lo que vamos a contar más adelante, en verdad, es sorprendente. Y de esta manera desembocamos en un patio único en la Nueva España. Es el atrevimiento total, el juego de las formas. Si nos damos cuenta, logra unas columnas muy atrevidas, muy valientes, que no descansan en columnas. Es decir, se prolongan para descansar en unas pilastras. Ve este cruce que hace aquí Francisco de Guerrero y Torres, donde cruza las dos columnas. Siempre estamos acostumbrados a la regularidad de los patios de forma claustral, con sus columnas sosteniendo, etc. Fíjate nada más el arrojo de lo que logra hacer aquí este personaje. Aquí vemos una fecha que dice, comenzó el día 5 de diciembre de 1769 y se acabó el mayo 9 de 1772. Esto quiere decir que Francisco Guerrero y Torres comenzó esta obra el día de San Sabás y la terminó el día de San Gregorio. En el arco, en los arcos nos informan que fue el dueño, aquí está, se hizo esta obra y costeó el señor Miguel de Berrio y Saldí Barcón, de San Mateo de Valparaíso, del Consejo de Su Majestad en el Real y Supremo de Hacienda y contador decano jubilado del Real Tribunal y Audiencia de Cuentas, era la burocracia novohispana, de este reino, a dirección del señor maestro, don Francisco Guerrero y Torres, se acabó el año de 1772. Es de verdad un patio único en la Nueva España, pero no solamente es único este edificio por su patio, sino por una escalinata que vamos a visitar, pero por lo pronto yo le quisiera dar la bienvenida al señor Arturo Cháires, va a ser nuestro guía en este recorrido. Conocedor total de este palacio. Don Arturo, sobrino de una leyenda del fútbol, el cura Cháires del campeonísimo Guadalajara, me da muchísimo gusto. Gracias, bienvenidos. Comentábamos el atrevimiento, el arrojo, la valentía, esta manera de desafiar las leyes de la gravedad de don Francisco Guerrero y Torres. Sin duda es uno de los arquitectos más importantes del barroco, es el arquitecto de moda durante el siglo XVIII, constructor de varias casas en el centro de la ciudad, la Capilla del Posito, que es la primera capilla barroca de la Nueva España, y sin duda un trazo muy importante en lo que se refiere al cálculo de la casa. Habría que pensar que este edificio resistió el terremoto del 81. Y los hundimientos de los siglos en la ciudad. Que de hecho, bueno, este piso en el que estamos ahorita no es el original, porque el original ya está hundido a un metro ochenta más o menos. Unos ochenta, unos setenta, por los procesos de hundimiento que ha tenido la ciudad. ¿Qué material pudo haber tenido el piso? Desde mi punto de vista debe haber sido chiluca negra, como la que vemos en el rodapié de los muros. Es una piedra, pues, fundamentalmente volcánica, de procedencia volcánica, una piedra muy resistente y muy usual en los edificios de la época. Y, bueno, la entrada, entraba el carruaje, esto era... Pasaba por aquí, o sea, entraban los señores de la casa, pasaban por aquí, los dejaban y después, ¿qué sucedía? Pensamos que, bueno, mi idea es que el carruaje muy probablemente se devolvía... Volvía a salir para entrar por la puerta de atrás. Para entrar por la puerta trasera y llevar el... En esta parte baja que había, entonces, ¿había dependencias, había almacenes? Las dependencias que había fundamentalmente daban a la calle. Sabemos que eran accesorias con pequeñas habitaciones en la parte superior que correspondían... Taza y plato, casitas de taza y plato. Totalmente taza y plato, desde mi punto de vista, y eran pequeñas habitaciones. No sabemos bien a bien si a través de esas habitaciones, de esas accesorias, se distribuían bienes que pudieran venir de las haciendas, de los condes, o bien eran rentadas. Que tenían haciendas de ganadería, tenían agricultura y además minas también, ¿no? Alrededor de 75, 80 en todo el país, entre haciendas y tierras y posesiones, digamos terrenos y casas en la ciudadanía. Sí, eran uno de los más adinerados de su época, definitivamente. Seguramente. Sí, o sea, eran... Tener al arquitecto de moda y de una u otra forma... Estas accesorias corrían por Venustiano Carranza y corrían también por lo que hoy es Isabel la Católica. Y me gustaría, Arturo, que nos hablaras un poco acerca de esta segunda portada, esta portada donde está inscrito las fechas de inicio y terminación de la obra. Sí, es de estilo barroco y se narra muy bien cuando empieza exactamente la construcción, que es diciembre 5 de 1769 y se concluye en mayo 9 de 1772. Sí, uno de los elementos importantes es que Guerrero y Torres, quien es el arquitecto, pues es veedor y esto implica que él se podía hacer de los mejores aprendices para trabajar en la parte de la construcción, ¿no? Ya, de hecho, él luego ingresa al terreno de la construcción y vende los materiales. Pero bueno, yo quisiera que, de ser posible, cerráramos los ojos. Vamos a pasar aquí. Vamos a pasar. Que cerráramos los ojos, que los cerrara usted también, que nos está viendo durante un segundo, y los abriera en el momento en el que nosotros se lo vamos a indicar. En el momento en el que la cámara pueda tomar el portento, que es en este preciso momento el prodigio de lo que tenemos aquí. Una escalera única en la Nueva España, Arturo. Única helicoidal, ¿no? Única helicoidal, de doble hélice. Se ha dicho, algunos estudiosos han dicho que Guerrero y Torres se inspira en un diseño desarrollado por Leonardo da Vinci en el siglo XVI para el castillo de Chambord en la región de Loire, muy cerca de París. Y, bueno, ha habido muchas versiones en el sentido de que la escalera dividía de alguna manera a los sirvientes y hombres y mujeres. Hay que explicar que esta escalera, cada tramo, son dos tramos, cada tramo lleva un lugar distinto, es decir, no se encuentran. Es que son como dos líneas entrelazadas de esta manera, que se van, digamos, entrelazando hasta llegar a diferentes pisos. Uno se arroja a un lugar, a donde era el lugar propio de los sirvientes, los sirvientes subían por una escalera y los señores subían por otra escalera. Que esta sería la escalera de los dueños de la casa. La versión más admitida. Que vamos a tomarnos la libertad. Y lo curioso es que cada una tenía una desembocadura distinta, ¿no? Un desembarque diferente, sí. Es interesante como la parte pegada al barandal es mucho más estrecha, de manera que esto obligaba a las personas a subir siempre del lado derecho. Y, bueno, el canalla de Francisco Guerrero y Torres obligaba a hacer ejercicio a los dueños de esta casa. Ahorita lo vamos a sufrir. Y además de que está un poco vencida la escalera y nos vamos a cansar un poco por los hundimientos del terreno, está un poco... Sí, desnivelada es una escalera difícil, es una escalera cansada. Esto era una ventana, ¿cómo se llama esto? Un ventanal debió tener su marco y su vitral, sí, su marco de madera y su vitral. Tapaba la vista y sobre todo los olores que venían de las caballerizas. Y los olores que vinieran de las caballerizas, sí, incluso ahí se ven restos todavía del aplanado, muy probablemente el original. Este edificio tiene diversos destinos a partir de... bueno, en 1888 es adquirido por el Banco Nacional de México. En 1884, ¿no? Sí, que es cuando nace Banco Nacional de México, luego de la fusión de dos bancos. Y Banco Nacional de México adquiere el edificio. Desde luego se hace una remodelación importante, principalmente en lo que sería el entrepiso, que es una remodelación a cargo de los hermanos de Leidal. Bueno, aquí llegaba el señor Conde. Tenemos que ver la cúpula. La cúpula creo que es una de las partes más importantes, porque además es una... como el mismo diseño, es casi una réplica de las que podemos encontrar en el pocito. Es una, digamos, una firma de Francisco de Guerrero y Torre, ¿no? Sí. Arriba de las pechinas hay una serie de símbolos. Sí. Que representan que usted sabe... Esos no los conozco. Seguramente son símbolos señoriales. Que aluden a los escudos de armas. Que aluden a los escudos de armas, probablemente de la familia del conde. Ya. Pero sí tienes razón, Cintia. Esto recuerda la cúpula de la capilla del pocito que vamos a visitar en el siguiente programa. Sí, sí, claro. Bueno, entremos. Perdón que me hable. No, no. Que sigas viendo, que aprendas mucho. Que quieras la ciudad en México. Bueno, el que más me ha gustado ahorita es el de la iglesia de Montserrat. Ah, sí. Donde está el Museo de la Charrería. ¿Y ya fuiste o no? No, no. Ay, está bien divertido. Sí, queremos ir. Ay, bueno. Pues ojalá puedas ir, Montse. Claro, usted se llama como tú. Bueno. Que estés muy bien. Bye. ¿Cómo estás? Ya nos hemos encontrado, ¿no? Yo me he venido, la próxima vez me lo veo en el canal. Ay, me gusta. Porque dice, ahora no toco campana. Sí, ¿qué está? El domingo que salió. ¿En el Tepeyac no fue? Ahora no toco campana. Ah, no fue. ¿Dónde fue? Ay, no me acuerdo. Por Garibaldi. Sí, exacto, exacto. Te digo, ahora no toco campana. En 86. Y te dejo que me da ganas de conocer. Muchas gracias. Mi novia, mi novia, la tónica. Ay, muchas gracias. Que estés bien, ¿eh? Que estés muy bien. Mucho gusto. Muy buen día. Lo agradezco. Gracias. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Entramos Arturo a la planta noble. Estaba recordando ahorita, Cintia, que hay crónicas que nos cuentan que en esta casa había un comedor chico para 30 personas, un comedor grande para 80, había un salón de docel, había el salón del estrado, había un salón de armas donde estaban los trajes, los petos de los conquistadores descendientes, de los dueños, había un salón de música alfombrado para que no hubiera ruido. Era un lujo verdaderamente impresionante. Nos recibe una puerta aquí Arturo. ¿Qué es lo que...? Sí, esta puerta seguramente es la parte de las habitaciones de la condesa. Evidentemente los salones que tú mencionas seguramente estuvieron en aquella parte de la casa distribuidos, que hoy día desafortunadamente no tenemos todo el redacto amarrado. Entonces, estas dos puertas eran de las habitaciones de la condesa. Vamos a ir ahorita hacia las puertas de la esquina, que son las habitaciones que correspondían al conde. Seguramente, desde luego, estaban comunicadas por dentro, ¿no? Pero... Ahorita vamos a ver un cuadro del conde, nos vamos a dar una idea exacta de su posonomía, de su alivés, etc. Estas serían sus habitaciones. Estas serían sus habitaciones. Y aquí estaríamos al... En el salón del estrado, el que era llamado el salón del estrado. Era donde se recibían las grandes visitas, etc. Sí, o bien era utilizado para ceremonias propias de la familia, ¿no? Eran ceremonias... Fiestas. Fiestas y celebraciones, reuniones, incluso familiares. Y desde luego el salón del docel. Este es muy impresionante, por favor. Este es famoso. ¿Qué salón del docel? Te sigo, por favor. Gracias. ¿Qué hoy es qué? Hoy es el antiguo salón de consejo, es el salón de consejo de Banco Nacional de México. Aquí durante muchos años sesionó el Comité de Crédito de Banco Nacional de México. Y muy seguramente de aquí salieron muchos créditos para parte de la historia. Muchas de las decisiones del país aquí con su cigarrito. Y con su cigarro. Qué curioso lo que hicieron. Unas personas... Y su pequeño escritorio. Qué maravilla. Sí, con su pequeño escritorio. Lo que no se habrá escrito sobre la historia económica y política de México en estos. Así es. Y aquí vemos una imagen de cómo era, cómo se veía antes el palacio, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es la fisonomía de la fachada? A partir de la remodelación aún se ven un par de pequeñas puertas del lado izquierdo. Puertas, sí, dos puertas, ¿no? Sí, que eran las accesorias como originalmente debieron existir en el edificio del siglo XVIII, en el edificio que construyó Guerrero y Torres. Además de las ventanas. ¿Por qué no nos cuentas qué es un salón del docel? En el salón del docel, prácticamente muchas de las casas nobles en la Nueva España tienen este salón que está destinado única y exclusivamente a recibir la visita del rey. Estas son las visitas pesadas. Las visitas pesadas. Este lugar es famoso según las mismas crónicas, como tú dices, no hay mucha manera de comprobar, pero quedan rastros, de que entre ventana y ventana había lunas venecianas, espejos, con cornucopias que reflejaban las luces, pero aquí es impresionante porque ha quedado en la parte de arriba unas pequeñas pinturas... que están hechas al fresco. Que están hechas al fresco. La leyenda dice que las hizo Pedro de Moncada, el que se casa con la hija de los condes, para buscando la fortuna, para quedarse con la dote, y provoca su avaricia, provoca la construcción del Palacio de Iturbide. Es una historia que tú nos puedes contar. Sí, de hecho, sabemos que don Pedro de Moncada y Bransiforte, que se llamaba Bransiforte, que es un marqués italiano, él viene buscando la dote de la condesa, de la hija de los condes, y sabemos pues que don Miguel de Berriza Aldíbar, el padre de la condesa, cuando se da cuenta de estas intenciones, pues él manda a Guerrero y Torres, al arquitecto, y le entrega la dote de la hija. Y si gasta todo esto, no quiero que tenga un quinto. El sueño dorado de un arquitecto. Y así se hace el Palacio de Iturbide. Y se hace el Palacio de Iturbide, el bueno que originalmente se llamaba el Palacio de Moncada. Ahora, tú no crees, ¿verdad Arturo?, que sea Pedro de Moncada el que haya realizado en algún momento estos frescos. ¿Te lo imaginas como demasiado entregado al placer, como para ponerse a trabajar? Sí, realmente un cibarita, pero no me lo imagino subido en un andamio pintando frescos. Porque además esto está en todas las habitaciones. Lo que sí es cierto es que exactamente esto formaba parte de la decoración, y donde no había tapices, probablemente había pinturas de este tipo. Entonces debe haber sido un fastuoso. ¿Por qué no caminamos hacia la capilla doméstica, la capilla familiar, que es otro de los lugares fundamentales de esta casa? No hay palacio sin capilla, ¿no? No hay palacio sin capilla. De hecho, todos los palacios nobles de la ciudad tienen su capilla, su capilla doméstica. Una precisión, esto originalmente no existía, ¿hay una ampliación? Probablemente es una conexión hasta el segundo arco, porque muy probablemente había aquí la entrada hacia este tipo de salones que comentábamos hace un rato. ¿Aquí qué hay? Hoy día son oficinas de secretarias, pero muy probablemente estos salones llegaban hasta esta parte. Esto se añade en 1937-38. En 1937-39, entre 37 y 39. Comprando una casa vecina. Es decir, esto que estamos viendo reproduce un poco la arquitectura. Se quiere prolongar la arquitectura de Guerrero y Torres, pero es una cosa propia del siglo XX. Entonces se ven las columnas. Son unas columnas como menos atrevidas, menos agresivas que las que hace del otro lado del patio. Incluso se ve más liviano el piso alto. ¿Logra darle una atmósfera de ligereza? No sé cómo lo hizo, cómo lo logró, a través de unas columnas muy delgadas. Muy delgadas, sí. Y bueno, desde luego los arcos, el cálculo de los arcos, que en este caso son arcos escarzanos, que se les conoce como escarzanos. ¿Por qué son así? ¿Están comportados? Son más, digamos, más achaparrados, por llamarlo de algún modo, y más amplios. Pero desde luego el cálculo para recibir el peso de la parte superior. Y mucho tiene que ver también con el estilo general de la casa, ¿no? De los demás arcos. Ok. Aquí ya estaríamos entrando. Está prácticamente... A partir de aquí ya estaríamos entrando. Ya estamos. Entonces vámonos para allá. Nuevamente en la parte de la casa. ¿Esto qué habría sido? ¿Habría sido una habitación tal vez? Podría haber sido habitaciones, tal vez parte de los comedores, definitivamente, sí. Y este pasillo, que sería la parte donde desembarca la escalera de servicio de la casa. Aquí entra la... Entonces es probable que sí haya sido el comedor de este lado, ¿por qué? Porque la servidumbre subía de alguna manera una serie de implementos a esta parte y de alguna manera conectaba también con el entrepiso de la casa. ¿Por qué vamos a bajar ahorita con el otro...? No, no, no. Vamos a seguir por aquí porque el entrepiso ya no existe. El entrepiso, nada más queda una puerta y ese espacio fue cerrado. Pero en este espacio, en donde probablemente estaban las habitaciones de la condesa, de la hija de los condes... Ahora son oficinas, ya no queda... Son oficinas. Y esta es la imagen que... Y este es el conde. Este es el conde de Miguel de Berrio y Saldívar. Este es un cuadro anónimo. El señor don Miguel de Berrio, Saldívar, bueno, todos sus títulos. Y mil setecientos setenta y nueve, es decir, por el año en el que precisamente se termina la... Más o menos. ...la casa. Esta es la imagen de este señor. Aquí estaban los placeres. El cuarto del placer, que no era otra cosa más que el baño. ¿Los placeres por el baño? Por el baño, sí, precisamente. Un vestidor, muy probablemente, era esta habitación. Y estamos entrando a lo que sería la capilla doméstica de la casa. Muy seguramente esta capilla tenía un altar. Desde mi punto de vista particular, dado que hay una conexión entre las dos partes de la casa, debieron de haber existido dos grandes portones como parte de esta conexión. Estaba cerrado. Y el altar muy probablemente estaba montado en esta... Siguiendo la forma de esa curva. La conexión de las habitaciones, con el baño, con los vestidores, ellos tendrían que haber dado toda la vuelta para llegar. Muy probablemente dar la vuelta o también muy probablemente tienen... Comunicación interna, como en todas las casas. Comunicación interna, los vestíbulos de las habitaciones, como todas las casas coloniales. Y mucho del servicio, pues, lo reciben en ese vestíbulo. Es maravilloso. Los angelitos son idénticos a los que sostienen las gárgolas en la parte de afuera. Y así son recursos. Y el segundo hecho importante que hay aquí es la cúpula de la capilla. De la capilla, es correcto. Con una decoración a base, pues, de guías vegetales. De guías vegetales, sí. Muy común, pues, en la época, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Cintia? Sí, está espectacular. De verdad, es un privilegio que nos haya recibido, Arturo. Al contrario, es un privilegio para nosotros poder mostrarles esta casa. Muchísimas gracias. Y poder permitir que la gente se haga una idea del esplendor que vivía esa clase acomodada en esos años, pero sobre todo el atrevimiento intelectual, la altura intelectual y artística que tuvo este arquitecto formidable. Porque cuando uno piensa, cuando uno habla de los arquitectos de la Nueva España, se nos viene de inmediato a la cabeza Manuel Tolzá, y uno puede citar dos o tres obras inmediatamente, Minería, El Caballito, etc. Pero el nombre de Francisco Guerrero y Torres permanece en un segundo plano, permanece dormido, siendo el que creó, el que inventó la ciudad de los palacios. Y siendo mexicano, además. Prácticamente. Siendo mexicano, nacido en la villa. Nacido en la villa, es correcto. Muchísimas gracias. Con mucho ha sido un placer. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, gracias por recibirnos. Y pues nosotros estamos llegando al final de este recorrido por calles de la Ciudad de México, querida Cintia. De esta manera estamos llegando al final del recorrido de esta semana. Teníamos un plan muy ambicioso de recorrer medio centro histórico, de llegar a la villa, buscando la huella de Francisco Guerrero y Torres. Solamente pudimos visitar dos de los lugares en los que intervino. Así es que el siguiente programa tendremos que salir a perseguirlo por calles de la Ciudad de México. Sí, pues todavía nos falta el Palacio de Turbide, nos falta el Pocito, nos falta la Casa del Mayorazgo Guerrero, que está en la calle de Moneda. Bueno, nos faltan varios edificios, así que acompáñenos el próximo domingo para la segunda parte dedicada a este homenaje de Francisco de Guerrero y Torres. Y bueno, pues no olviden de escribirnos a elfoco.com.mx, al Twitter, que es arroba sin francesconi. Vamos a visitar la próxima semana lugares poco vistos, lugares a los que es muy difícil entrar. Vamos a seguir persiguiendo la huella, el fantasma de Francisco Guerrero y Torres la próxima semana aquí en el foco. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias, Cintia. Y lo espero la próxima, ya lo sabe usted, aquí en el foco. Hasta la vista. ¿Cuándo entraron a esta? ¿A Villarieta? Sí. Ah, de Ardianacano. Te he ido. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? También trabajando aquí. ¿Dónde va? Muchas gracias, muchas gracias. Bye. Adiós. Oye, muchas gracias. Adiós. Que estés muy bien. Disfruten, ¿eh? Con permiso, gracias. 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 Gracias.